Bueno, una vez creados los cursos, estamos como administradores, vamos a activar edición, que esto es lo que vería el alumno, y podemos empezar a poner cosillas, ¿vale? Lo primero que haría yo sería editar alguna novedad, ¿no? Y hacer una bienvenida al curso, que nunca está de más, ¿vale? Es lo primero que van a ver los alumnos, y se pueden presentar las cosas que van pasando, cosas que hay que entregar, asuntos importantes que tienen que ver. Ya ponemos este. Bienvenido al curso de operaciones auxiliares para la configuración y explotación. Aquí vas a aprender a, una vez el ordenador montado y funcionando, instalar todos los programas necesarios para su buen funcionamiento. También aprenderás a configurarlos y arreglarlos. configurarlos y arreglarlos, ¿vale? Bueno, ahí podemos poner un montón de cosas, animarnos, te animo a que investigues. Pondremos un montón de enlaces interesantes y noticias que te harán aprender más. Ánimo, ¿vale? Como veis, tenemos aquí un editor con más botones. Ya tenéis aquí, podéis poner, bueno, esto creo que no hace falta mucha explicación, negrita, podéis meter ecuaciones, símbolos, tablas. También es importante poner las opciones de accesibilidad y Moodle está preocupado por las opciones de accesibilidad, ¿vale? También podéis meter vídeos, enlaces, etcétera. Esto lo iremos viendo más adelante, ¿vale? Y aquí podéis poner un archivo adjunto, solo hay que arrastrarlo, solo por enseñar cómo es. Vamos a meternos en el curso y podríamos arrastrar, por ejemplo, para que vean las programaciones didácticas, ¿ok? Por ejemplo, este archivo, ¿vale? Solo hay que arrastrarlo, es muy fácil, como estamos en local, va muy rápido. Se envía al foro y ya tenemos nuestra primera noticia, ¿ok? Vemos el curso, bienvenidos al curso, que lo he editado, etcétera. Una cosilla, me gustaría poner una foto, siempre está bien, hombre, que te veas la cara, ¿no? O sea, vamos a poner una fotilla aquí. Imagen de usuario. Vamos a poner... Por ejemplo... Esta. ¿Ok? Muy bien. Pues ya hemos editado nuestra primera noticia, y nos vamos a... El curso de base. El usuario se puede meter en novedades. Y ve las cosillas que hay en el foro, ¿vale? Se puede meter en el tema. Se puede responder. Y alguien, pues, por ejemplo, podría hacer una pregunta. Lo que preguntan es, ¿hay que estudiar mucho? Pues, es un foro, ¿ok? Y se añadiría a los alumnos, pero ir preguntando, y es como... Vamos a ver un foro. Y pueden ir metiendo cosillas, ¿vale? Bueno. Bueno.